Música Empleados y trabajadores del municipio fueron atendidos por los médicos de la ciudad de Guayaquil con el objetivo de realizar las pruebas de COVID-19. Estamos atendiendo al personal municipal con unas pruebas rápidas, con un triaje. Es muy importante que el personal, la gente que colabora y apoya todos los días en el trabajo, esté siempre en salud. Estas pruebas también se realizan en la ciudadanía en diferentes sectores del Cantón Sucre. Este martes en los barrios de Bellavista y María Auxiliadora se efectuaron las pruebas. Es muy importante porque sobre todo por la salud, por nosotros los adultos mayores, es importante y que no sea la primera vez esta visita de los médicos hacia el barrio. El resultado ha sido excelente y satisfactorio porque hemos podido cubrir varias localidades haciendo pruebas rápidas, determinando que pacientes han sido verdaderamente contagiados y a su vez contagiados a otros. Los sospechosos también y poder dar indicaciones para que la gente pueda manejar de una mejor manera la enfermedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!